La otra noche La otra noche Fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí ¿Quién estará marchitando a la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche Fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche Con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorando me dormí Y llorando me dormí Cosita linda Y llorando me dormí Cosita rica Y llorando me dormí Eh mamacita Y llorando me dormí